Tenemos que llevar a mi comar y doña Honora a su casa Tenemos que llevar a Lobo, a la Nexo También a Adriánita, a la cabeza ¡Vámonos con ese tema! Dedicado para Marquitos Fijaros que hay una rola buena en la cabecita, bien bonito ¡Marquitos Chulio! ¡Para el Chulio de la Salsa! ¡Ese beso! La Dama de la Noche En la Noche se llama Carla Y en la tarde se llama Carlos Es que si, ya de noche se troce En el día es Carlos Y en la noche, Carla ¿Quieres a Carla? ¡Hombre, la Dama de la Noche! ¡Para la Dama de la Noche! ¡Para la Dama de la Noche y el Sol! ¡La Dama de la Noche! ¡De verdad los trombones! ¡En la Dama de los Audífonos! ¡Que no tiene cable en los audífonos! ¡Sí! ¡Para la Dama de la Noche! ¡Para la Dama de la Noche! me acuerdes tuyef, muchas personas son chicas de perra me siguen conmigo mi hermano, no te enamore de ella me digan amor eterno, es la de la noche de la botella, es la de la noche de tu despensa me voy a cuidar, en su cuerpo, no entiendo el vino ¿A dónde estamos en la noche? Hay todos los calaveros en la noche No han crecido Norgo, Fon y Jonas, que nada Chigotaxi Las resistivas Uno de todos, por favor Mario Torreguaco Juan y López San Juanito Arbettito El Día El Foca Vamos a ver Para partidos La mano de las troncas Hacia vosotros Y de ser la vez Si la ven Que no te quiero ver Que no te quiero Y si la ven Arrancate Otro, otro, otro El Día 23 No quiero nada No me acuerdo De mi corazón Cuerpo bonito Mira mamá Ya se va a dar Si me vino por ti Mi próxima reina De defensa Ay no No te quiero Que 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 no te quiero Si la mamá Te quiero Alegría La mano De San Cipriano Termino bajando No te quiero No te quiero No te quiero Tiene de defensa Mi marquito No le importa nada No le importa No te quiero No te quiero Me cuesta El tema de Cobra, la mano de los más sentidos, a las viejas, a los de Juan González, a los de Juan González, a los de Juan González, a los de Juan González. Si me ves, si me pusí todo el mar, no me llamo, si no pudo que vos, al ser magro, si me pusí, al ser magro, si no pude, al ser magro, si no pudo que vos. Si de mí no te quiero ver, si de mí no te quiero ver La pasión del barrio, la pasión del barrio 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 La fama Calacones son de siempre Sonidos y moreyes Muy buen rollo Es decir, me dijeron Ya no lo voy Ya no lo voy a que se puede bien Ya no lo voy a que se puede bien Ya no lo voy a que se puede bien Ya no lo voy a que se puede bien Como estas ahí Sonidos y moreyes Muy buen rollo Mi scale beckia Mi goya muy toque Si lo aves tanto De Jerez y los Vázquez Rata Amiga de Vázquez Mi caldillo y mejilla Alimentaba en gran salón Sonista hace como ocho años Ella es bien famosa, hija de Mejía, para una cualquiera, para Pablo y Pedro, Chukis, de las frases, la familia es el Cibonet. H.M.B.R.S. Esposa, La Burrita, Chambres, Valentín San Andrés, aparte del Chabonet. ¿Chabonet? Y los Cibonet. H.M.B.R.S. Esposa, La Burrita, Chukis, de Chukis, de la Biblia, Soberlanda Especial, de 21.000 años de Camil. Amigos Morales, manos a manos de los patos mal, aquí en San Juanito, de los federales. Ahora mira, traigo un cibarredo de los frutas de baile. ¡Ale, mi copa, el rato! ¡Tanja! ¡Mira, hasta hasta su mano! ¡Mira, hasta 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 El Maifé El Maifé A la primera tinta conga Y a las que a la dos Juntos son dos Amos cabrón Muy bonito programa Muy bien, muy bien Estamos muy contentos de estar aquí Con los amigos de Claudio En este baile Y ya teníamos desde hace muchos años Preparando nuestro regreso Hasta que se nos hizo